hoy es día de pintar vamos a algunas brochitas algunas implementos para pintar pero les quiero mostrar esta cubeta de pintura de edward porque así es la nueva imagen de la pintura de edward ahorita las que les voy a mostrar las que les voy a mostrar ya es una imagen pasada pero bueno ahí tengo mi pintura que voy a utilizar pero bueno a partir de ahora la puedes ver así de esta manera con este diseño la pintura ya luego se los iré mostrando cada uno cómo va quedando este edward 2.0 que está bastante interesante y bueno pues vamos a pintar ahorita les enseño el rodillazo que vamos a estrenar allá en la chambita pues aquí estamos ya vamos a pintar este muro como ves como es un poquito de altura vamos a utilizar el rodillito que tenemos aquí corte se los muestro y les decía esto de la pintura de edward que es la versión pasada de la cubeta que ya viene la nueva que ya no lo vieron y bueno vamos a utilizar unas brochas para las esquinas todo pero en particular lo más importante que vamos a usar ahorita es el rodillo y porque este rodillo ve nada más el grosor la garra que tiene la fuerza que tiene porque es muy 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 duro muy resistente se lo puedes presionar mucho y sobre todo con esa altura que tienes que meter la impresión y funciona bastante bien y el modelo te va a aparecer y bueno pues vamos a pintar este muro lo que vamos a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.